P.K.E. Jungle Village La playa es un lugar maravilloso, pero sí, antes de nadar sería importante revisar las estaciones en las que van a viajar porque hay peligros de cocodrilos y de medusas, pero si están bien informados por internet no hay ningún problema. Lo bonito y lo espectacular de este lugar es que está enclavado en medio de la selva y eso te hace vivir de una manera diferente la jungla. Está lleno de animales salvajes, puedes ver mariposas, diferentes tipos de marsupiales y eso es algo que quizá en otros lugares no vas a lograr vivir. También tiene una linda piscina, un gran bar con hartas actividades por hacer como pool, juegos de dardos y bueno, es un lugar espectacular y se lo recomiendo totalmente. Así que vengan a P.K.E. Jungle Village. P.K.E. Jungle Village P.K.E. Jungle Village P.K.E. Jungle Village P.K.E. Jungle Village P.K.E. Jungle Village